¿Y si te dijera que los amigos imaginarios sí existen? ¡Holi! ¡Ay, Dios! ¡Ya están aquí! Y cuando sus niños se hacen mayores, tienen que buscarse a otros nuevos. Me lloran los ojos. Lo siento muchísimo. ¡Amigos imaginarios! Ponte unos pantalones que estás dando la nota. Solo en fines 17 de mayo.